Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso y su engaño mortal Toda mi vida le entregue sin recordar Y de mi depredad ya hay que hacer esto es una realidad Y en este triste rato sola y sin poder cantar Poco a poco descubriendo la horrible verdad Mi alma se ha llenado de una amarga sorredad Y solo me canta y la de la cara sufriendo puedo pensar Sangre en mis ojos de tanto llorar Y la turbia mirada que jamás olvidarás Y el caer heredito perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará Tienes la porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tú me estás sola, sabe detección Eres la serpiente que me envenenó Vengo con tus palabras de amor Y te pierdas que usaste en aquella canción De un hombre moro con galácter y un reto que solo en tu mente tu vida existió Que solo en tu mente tu vida existió Y solo en tu mente tu vida existió Y te pierdas tiempo porque llegó la que basta Las fotos como puedas voy a darte mi venganza Y luego te volviste y hasta muerta me creíste Pero nadie va a salvarte porque vine a destruirte Desde mi confianza me pensaba diariamente y muy frecuentemente Yo escuchaba contenerte Porque por amor un día todo lo pedí Pero vuelvo reno a las aguas a veces sufrí Te traigo misera oreja Voy a verte sufrirte Tienes la porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tú me estás sola, sabe detección Eres la serpiente que me envenenó Venga, vamos a escuchar la gracia de amor Y te pierdas tiempo porque nací en aquel asunto De un hombre moro con galácter y un reto que solo en tu mente tu vida existió Y solo en tu mente tu vida existió Y te pierdas tiempo porque nací en la boca De un hombre moro con galácter y un reto que solo en tu mente tu vida existió Tú me robaste toda la ilusión Tú me estás sola, sabe detección Tienes la serpiente que me envenenó Venga, vamos a escuchar la gracia de amor Y te pierdas tiempo porque nací en aquel asunto De un hombre moro con galácter y un reto que solo en tu mente tu vida existió Y 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 solo en tu mente tu vida existió Gracias por ver el video.